Una noticia que debe, por supuesto, tocarnos a todos los palameños, es que el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se encuentra en una situación muy delicada. Su salud está pendiente de un hilo, se encuentra en cuidados intensivos. No, no, está recibiendo cuidados paliativos en casa. Ok. Presidente Carter, nosotros tenemos un compromiso moral con los panameños, con este jefe de Estado norteamericano, que logró materializar el retorno de todo nuestro territorio a los panameños a través de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Él siempre será recordado, estará en la mente y en el corazón de la presente y futura generaciones. Yo pienso que en su debido momento se debe hacerse. Ya era yo hace mucho tiempo un reconocimiento al ex jefe de Estado por haber culminado estas negociaciones donde Panamá se convierte o se convirtió en una nación plena y soberana. Así que la pongo de esa manera, no sé usted qué opina. Jimmy Carter no ha estado libre de controversias. Algunas personas han dicho que es un mejor expresidente que presidente porque ha tenido un impacto posterior muy significativo en distintos momentos, incluyendo en Panamá nuevamente en todo el proceso de transición a la democracia observadora en las elecciones del 89, etcétera. Y fue el que vino a nombre del presidente Bill Clinton a la entrega del canal en el año 99. Me comentaba alguna vez uno de los negociadores panameños. Un momento dado de la negociación. Bueno, como todo evento, Panamá no había conseguido el 100 por ciento de lo que quería. Torrijos le dijo a los negociadores cierren la negociación. Ya acepten hasta donde estamos. Ya le quedará a las futuras generaciones negociar tal o cual cosa. Pero es que no se nos va a repetir otro Jimmy Carter. Entonces Torrijos era consciente de la excepcionalidad de un Jimmy Carter al frente de la presidencia de los Estados Unidos, particularmente en cuanto a los intereses de los panameños. Y Jimmy Carter supo bastante temprano que la aprobación de los tratados del canal de Panamá, tal y como fueron, a pesar de las enmiendas de Conchini, etcétera, podrían costarle la reelección. Y sin embargo, lo hizo de todas maneras. Así que eso es algo que los panameños tenemos que reconocer que fue íntegro y fue valiente en lo que él consideró una causa justificada, una causa justa y expuso su su capital político casi completo en que se aprobaran estos tratados. Hubo dos casos. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, como como usted lo mencionaba, don Milton, él no fue un presidente popular en casa y no solamente por dos tratados. Su presidencia fue una época de muy alta inflación, de desempleo. El gobierno tuvo que tratar de empujar por medidas de austeridad. Estuvo la crisis con los rehenes de Irán. O sea, fue una presidencia muy accidentada. Y creo que usted lo resumió bien en que él es más querido como un expresidente y lo que ha hecho luego de salir de la Casa Blanca, que por lo que estaba ahí. Yo estoy segura que si se hace una lista de los presidentes más populares, él va a estar bastante abajo en esa lista. Y lo curioso es que en parte él era, incluso yo he leído a diferentes autores reconociéndolo como uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido Estados Unidos, pero esa inteligencia no necesariamente se tradujo a que fuera buen político en ciertas cosas. Y eso le costó mucho. Pero fíjate que dos cosas que conspiraron muy fuerte contra la fracasada intención de elegirse de Jimmy Carter. Una, en efecto, el tema de los tratados para muchos estadounidenses fue como un acto de traición, ¿no? Haberle dado algo que ellos sentían que era propio de ellos. Y la otra fue la crisis de los rehenes en Irán. Esto segundo, pues, un evento que fue reconocido posterior y como el pivot que se dio para terminar con la carrera de Jimmy Carter. Pero ahí hubo una anécdota interesante. Él, su chief of staff, eso es como su jefe de gabinete, de nombre Hamilton Jordan. Tiene muchos amigos en Panamá, tenía muchos amigos en Panamá. Hamilton Jordan escribió un libro donde él comenta que en medio de la crisis que tenía el presidente de los Estados Unidos con los rehenes en Irán, porque los ayatolas, sobre todo Jomeini, había roto cualquier puente de comunicación con ellos y había que hacer quien quisiera hablar con Irán, tenía que hacerlo a través de un francés, un argentino, dos abogados. Y él sorprende un día porque recibió una llamada, de acuerdo al libro de Hamilton Jordan, de parte del general Torrijos, que quería hablar con el presidente Carter. Hamilton Jordan le decía a Torrijos, papa, en inglés, papa. Y le pasa la llamada a Carter y Carter dice, pásamela porque Torrijos nos llama por cualquier razón y motivo. Así que pásamela. Entonces Torrijos le dice, oye, presidente, todavía no resuelto tu problema con los iraníes. Dice, no, eso está trancado, pues no hay manera, no tenemos nosotros la posibilidad de accesar. Le dice, bueno, yo tengo allá dos de mi gente, dos están allá y van a tratar de ayudarte. Y uno de ellos, que Milton y yo lo conocemos muy bien, se llama Marcel Salamín, fueron los panameños que logran este tipo de contacto para ver la posibilidad de ayudar al presidente Carter. Lamentablemente sucedieron otras cosas que... Bueno, la conversación o negociación se da en París y era con Bani Sader o un representante de Bani Sader, que era el primer ministro del gobierno de los revolucionarios de Irán. Pero Bani Sader era un, pongámosles comillas, moderado frente a la radicalidad de los demás ayatolas y al poco tiempo quedó destituido y fusilado por los ayatolas. Así que ese canal de comunicación, pues no, no logró una solución porque el interlocutor no era representativo del poder real de Irán en ese momento, que eran los ayatolas radicalizados, sobre todo en la persona del ayatola Jomeini. Muy, 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 muy fundamentalistas, Milton, estos ayatolas. Pero lo que yo quería señalar era lo expresado por Hamilton Jordan en su libro. Sí, cómo no, Panamá abrió ese canal. Y se sorprende, dice, oye, creo que estos panameños han logrado que nosotros, los Estados Unidos, no hemos podido, hasta ahora, con toda la gente que mandaron y tal y cual, ¿no? Ellos sí lo lograron, y eso quería decirlo porque hay que reconocer que Panamá, en aquel momento, jugaba un rol importante a nivel mundial. Hay otro elemento de esa época de nuestro amigo el doctor Adán Ríos, que fue testigo. Y lo voy a resumir muy sucientemente. Estados Unidos no podía acoger al Shah de Irán en su territorio porque eso provocaría la muerte de los rehenes. El Shah de Irán estaba en México y ya era una papa caliente para México y no tenían dónde enviarlo. Y el mismo Hamilton Jordan viene a hablar con Omar Torrijos y Torrijos le dice, mándalo para acá y él lo acepta en Panamá, como un gran favor a su amigo Jimmy Carter. Y en momentos críticos como ese, pues, Torrijos le devolvía el favor a Jimmy Carter, que había hecho la gestión y la aprobación de los tratados del canal de Panamá. Así que, incluso, cuando tú le preguntabas a Omar Torrijos quiénes eran sus mejores amigos, sus mejores amigos en el mundo político, él normalmente respondía que Jimmy Carter y Fidel Castro. Muy a la Torrijos, poniendo a la izquierda y a la derecha, quedándose en el centro, ¿no? Hablando del doctor Río, Milton, el doctor Adán Ríos fue el médico del Shah de Irán aquí en Panamá. El doctor Ríos trabajaba en Houston, bueno, todavía trabaja en Houston. En el Gorgas, en ese momento, en el Gorgas. Sí, entonces, el doctor Ríos, bueno, nos sorprende, ¿no? Ustedes se van a encargar del Shah. Se me cuenta el doctor Ríos, de muchas anécdotas que él vivió con el Shah. En una ocasión, ellos le mandaron suministros por una avioneta, allá a Contadora, ahí estaba en Contadora. Y cuando llegaron los elementos médicos necesarios para su tratamiento, en un momento determinado, se quedó, hay una cosa que es como un tubo donde se guinda lo que son los medicamentos que se le van a poner intravenosa a la gente. O sea, es como un gancho, ahí se guindan, pues, los medicamentos. Y ese aparato se quedó en Panamá, no fue llevado a Contadora. Entonces, el doctor Ríos, muy a la panameña, toma un gancho de ropa, ese gancho de ropa, y lo pone así guindado con los medicamentos del Shah. Y me dice el doctor Ríos que el Shah lo mira, ¿no? Y le dice, imagínese usted, ¿ok? En qué condiciones yo he llegado, siendo un rey, ¿no? Un infectado importante. Cómo he quedado yo en estas circunstancias. Es un medicamento guindando de un... Cancho de ropa. Cancho de ropa. O sea, una cosa... Verdaderamente, el destino hace ese tipo de jugada, ¿no? Él tiene una... Su esposa también... Paradiva. Paradiva. Jugó un papel importante en las negociaciones, porque se habló en aquella época que podía ser Panamá víctima de un ataque por parte de los iraníes. Finalmente, él se va de Panamá, pues él se va de aquí, se va a Egipto. Bueno, la anécdota para con el doctor Ríos es que cuando a él le dicen si él quería ser el médico del Shah de Irán, que estaba por venir a Panamá, que tenía cáncer y que los médicos panameños se negaban a que fuera atendido por un médico norteamericano o extranjero, y el único médico panameño en el que los propios norteamericanos confiaban en su criterio como oncólogo, era el doctor Ríos. O sea, ahí llegaron a esa selección porque lo evaluaron. Y él dice, bueno, sí, yo lo atiendo, este es mi deber de médico, ¿no? Y dice, bueno, pero es que el Shah de Irán hay una célula terrorista que ya sabemos que está en México y que su objetivo es matar al Shah. Y dice el doctor Ríos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues si usted está al lado del Shah, también lo matan a usted. Y él preguntó, ¿pero usted lo están cuidando? Y le dijeron, sí, lo estamos cuidando. Entonces, bueno, acepto. O sea, él asumía que si iban a cuidar al Shah, lo iban a cuidar a él, pero él asumió eso con esa advertencia, ¿no? De que pudiera haber un bebé, él muriera. Ya al final, antes de que él se fuera para Egipto, ¿te acuerdas del doctor De Beiky, que fue el que inventó la operación de corazón abierto? Bueno, el doctor De Beiky era el que asistía al doctor Ríos ya en la etapa final, pues, de la estada o estadía en Panamá del Shah de Irán. Imagínese usted el nivel que había ahí en cuanto a la parte científica. Otra anécdota es que al hijo del Shah le gustaba pilotear aviones. Ciro Reza, que después se graduó en una academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos como piloto, y es el heredero al trono del pavo real en una hipotética restauración de la monarquía en Irán. Él le gustaba y él quería manejar un avión. Y cuando llegó ese avión, pidió manejarlo con el doctor Ríos adentro. Así que el doctor Ríos puede decir que el hipotético emperador de Irán fue su chofer alguna vez. Bueno, amigos, tenemos un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Amigos, continuamos aquí en Info Análisis. Ahí leí una nota que me llamó la atención. Y aquí hay unas quejas. Porque dice que tanto en los carnavales de las tablas como en OCU, los visitantes tienen que pagar un dólar para poder ingresar a las áreas de mojadera. Y que el dólar ese es obligatorio para poder participar. El argumento de los que cobran es que esos fondos son para la limpieza del sitio post-carnavales, la limpieza como debe ser, y también para apoyar a las tunas. Es una iniciativa que marca un hito histórico, porque eso nunca se había dado que se cobrara por la entrada a estos carnavales, tanto a la mojadera, repito, tanto en las tablas como en OCU. Dicen que en las tablas es en calle abajo y en calle arriba las dos. Están cobrando un dólar cada uno. Con la cantidad de personas que se van a dar cita en las tablas y van a recoger unos buenos fondos para limpiar bien la ciudad. Me parece muy buena la iniciativa de recordar. ¿Pero quién lo recoge? ¿Lo recoge la Junta Comunal o quién? No, creo que los organizadores del carnaval sospechos. Eso no se ha aclarado. Lo que están cobrando debe ser la gente de la Junta de Carnaval, que son muy bien organizados. Bueno, lo que sí ha llamado la atención del carnaval y ya de hecho las autoridades del Tribunal Electoral están abriendo expedientes al respecto, es que a pesar de que se había anunciado y repetido y reiterado que durante el carnaval había una veda electoral que no se podía, que estamos en veda electoral, que en este momento no se puede hacer propaganda política. De todos modos se ha visto cisternas con nombres de políticos, toldas, camisetas y otra parafernalia. Y ya el Tribunal Electoral, particularmente Osman Valdés, que me parece que es director de organización electoral, creo que es el cargo, ya anunciaron que están abriendo expedientes al respecto y que se aplicarán las sanciones que sean necesarias. Cuando hablamos de sanciones, es un hecho sabido que esa sanción con la que amenazan a estos infractores, ya saben que es una infracción que el pago de cualquier tipo de multa o infracción, lo que sea, es muy baja comparado con el impacto que tiene el haber violentado las reglas del juego electoral. Entonces, creo, sospecho, que dirán, bueno, después de allá, ya lo he hecho y yo estaba, hacen uso de la propaganda política, pero mi diagnóstico es que estos señores saben que son centavos comparado con la oportunidad que tienen de sacar beneficio o provecho a esta numerosa cantidad de personas que viajan para los carros. Hablando de eso, estuve viendo que hay una cifra que ha dado el tránsito y un número importante de personas. Había mucho, ayer, ayer que veníamos del interior, había mucha presencia de las unidades del tránsito y transporte terrestre. en la ruta, por lo menos, de lo que yo vi, del área de Cuclé para acá. Lograron detener a varios conductores que estaban en estado, estaban etilizados, estaban en trago, estaban borrachos, como se le dice en el algo popular, ¿no? Y también observe, perdón, que la verdad es que la carretera Panamericana es una, no sé cómo definirlo, buscando la manera menos dramática. Está en una situación caótica la Panamericana. Yo no sé, Dios es muy grande, que no ha habido accidentes graves, porque los conductores nos vemos obligados a tener que evitar caer en los enormes baches y los huecos, las losas fracturadas, y yo vi gente, oye, de verdad que el panameño maneja o conduce de una forma muy hábil, y me llama la atención que siendo esta, la vida que nos comunica con las Américas, la carretera Panamericana, se tenga en esta condición tan precaria, ¿no? hay tramos donde el carril de la derecha es intransitable, intransitable, pero aparentemente el ministro de Obras Públicas no entiende, él no entiende que no entiende que la situación es muy grave, muy crítica, y les voy a decir algo, Panamá pierde su tiempo en cierta forma en no explotar el turismo como lo hace República Dominicana, Costa Rica, Colombia, México, son países que están muy interesados y muy decididos a hacer un buen turismo. Hay un sitio aquí en este país que es muy atractivo para el turismo, es más, ayer estaba lleno de turistas europeos y estadounidenses el Valle, el Valle de Antón. La carretera que conduce de la Panamericana a el Valle de Antón fue construida en la administración de Ernesto Pérez Valladares. Una de las carreteras más difíciles que hay en este país por razones obvias, la topografía del área es muy accidentada, muy quebrada y tiene muchas curvas y esa carretera se está perdiendo. Esa carretera fue tan bien hecha, imagínense ustedes, pónganle que fue en el 85, ¿ok? 40 años va a tener esa carretera y ya se ha ido desmejorando de a poco y de a mucho y el MOC tiene la obligación de darle por lo menos un mantenimiento ya no preventivo, o sea, yo diría que aprovechando el verano, ya el dios momos se habrá ido mañana, pero queda el problema latente y hay que evitar una tragedia un día que por estar esquivando otra vez más baches, etcétera, se vaya alguien al vacío, ok, y hay un accidente y entonces, como es costumbre, reaccionen las autoridades. Esto no es de este gobierno, todos los gobiernos, casi todos han funcionado de esa manera. Entonces, llamo la atención porque si queremos realmente estimular el turismo y el valle es un sitio privilegiado, sinceramente, y muy llamativo por lo mucho que puede ofrecer, hombre, vamos a meter en la mano a esa carretera del valle y no dejar que se siga dañando. Milton, ¿tú sabes quién fue? Me enteré después, ¿tú sabes quién fue? el inspector de obra muy severo, Pepe Fierro, el mismo que fue inspector de la obra entre Puente de las Américas y Arreján. CTC Carretera ha sobrevivido toda la tormenta, la carretera, de ahí la importancia de la inspección de las vías que han sido uno de los talones de Aquiles en los gobiernos que se han sucedido en las últimas décadas. No ha habido buena inspección de las obras y no hay, eso significa que no hay control de la calidad de los productos, no hay control en que se cumple exactamente con lo que establece el contrato. En fin, ojalá se tome en consideración esta carretera a el valle. Usted está en el valle, Milton, últimamente. Espectacular. Hace varios meses, hay dos entradas, hay una entrada que está más cerca de la zona de playas de Panamá y hay una entrada más cerca de Panamá hacia Cocle. Sí, yo tomo la que está en la Panamericana. El de las uvas. El de las uvas. Y fíjate que hay varias calles de la ciudad del valle que sí fueron arregladas porque era otra crisis que había en las calles internas del valle. Yo por lo menos vi algunas calles y quiero ser en eso justo que han sido remozadas. Se le pusieron una carpeta asfáltica y la verdad es que cambió el rostro interno del valle. Pero el acceso, el acceso es peligrosísimo y llamo la atención para bien porque nosotros panameños y los extranjeros que visitamos el valle estamos esperando que el MOP resuelva este problema y reitero evitar que hay una desgracia para luego salir a porque no todos es difícil esa área ese tramo que va hacia Hualaca entre Veraguas y Chiriquí que es terrible por las curvas y la neblina el valle es igual exactamente igual o parecido en cuanto a su 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 condición como vía entonces no todos somos conscientes de que el valle de Antón es la boca de un volcán sí claro por supuesto y al igual que Boquete es la boca de un volcán el ese ese valle después de que dejó de ser un volcán activo y se fue sedimentando con no sé millones de años probablemente se convirtió en un lago una laguna luego una ruptura de una de sus laderas donde desagüó esa laguna pero por eso la capa práctica en el valle es tan cercana a la superficie y por eso cuando llueve es muy fácil que se formen lodazales y cosas así porque hay mucha agua entonces es un lugar que construir carreteras etcétera sobre una superficie de esa naturaleza debe ser bastante complicado además de que porque tú subes a los labios de esa olla de ese volcán y luego bajas normalmente es muy sinuoso porque si lo hace recto es una aceleración muy peligrosa también así que es una zona que debe ser muy difícil para construir y mantener carreteras ¿sabes qué? otra ciudad grande está construida sobre una laguna México ¿cómo no? México se construyó en una laguna increíble de Tenochtitlan la capital la capital azteca es importante señalarlo porque como el ser humano el hombre como especie reta a la naturaleza ¿no? y México se ha mantenido con un crecimiento verdaderamente impactante ¿no? una de las ciudades más pobladas del planeta y es producto de una construcción que se hizo sobre una laguna y no han tenido problemas mil tonos mayores en cuanto a la construcción mexicana es muy buena los ingenieros mexicanos están muy reconocidos ¿no? es más aquí en Panamá hay un número importante de ingenieros que han estudiado en México y conforme al resultado parece como que vienen muy bien preparados de México ¿no? ¿no? Periódicamente tienen que sobrevivir terremotos probablemente por la situación esa de donde está construida la ciudad y en otras partes de México también pero así que para poder sobrevivir los terremotos deben tener una buena capacidad de construcción parte de lo que se está cuestionando ahora mismo en Turquía es que la cantidad enorme de fallecidos producto de los terremotos que han padecido tiene que ver con una mala calidad de la construcción probablemente incluso producto de actos de corrupción en donde se daba permisos a obras que no habían cumplido ni siquiera con los mínimos legales que en Turquía no parecen ser tan estrictos como en otras ciudades ¿no? pero fíjate que es tan cierto o tan acertado ese comentario aceptado ya que hubo deficiencia en la construcción de muchos edificios que como una ironía al lado de los que se colapsaron de los que cayeron hay edificios incolumes están ahí como si nada y al lado entonces eso te indica el impacto de la onda expansiva tal y cual debe ser igual en toda el área bueno unos cayeron otros no y la forma como cayeron Milton impresionante ¿no? así que creo que ahí viene una investigación creo que conociendo el talante del presidente de Tugan creo que ahí van a a tener que pasarle factura a mucha gente sobre todo si hubo corrupción vamos a poner amigos ha habido varios sucesos trágicos se habla de un fallecido durante estos días de carnaval en Colón eso se dio durante una actividad una comparsa y también otro que fue con arma blanca en la provincia de Gocle estaba viendo aquí que el siglo el día del siglo muy de acuerdo a su estilo ¿no? su principal noticia dice lo plomearon en las mañanitas o sea le dieron de balazo ¿no? a un hombre en la 24 fue muerto en la madrugada del domingo en las mañanitas dos balazos le propinaron a este hombre al salir de un bar en la 24 de diciembre el saldo de los de los casos estos es probable que aumente ojalá que no ojalá que que no se den hechos más hechos trágicos pero eso está difícil ¿no? diga Camila no, no termina no, no adelante la dama primero no, bueno iba a mencionar otro tema que es que también el gobierno ya anunció que el pago del décimo tercer mes en el sector público va a ser a partir del 24 de febrero es decir de este viernes y también ya anunciaron que para aquellos panameños que reciben el vale digital el desembolso se va a hacer a partir de este miércoles así que esos son dos anuncios que que hizo el gobierno en los últimos días muy bien yo quiero aprovechar lo siguiente la Universidad de Panamá tiene necesidad de la construcción de una nueva facultad de medicina ya allí es insostenible la situación por lo que he escuchado y se va a llevar a licitación la construcción de una nueva facultad de medicina y se tienen destinados cuatro millones de dólares para ese propósito ¿no? así que esperemos que esto se materialice pronto porque esa facultad de medicina al igual que el oncológico hospital oncológico son todas asignaturas pendientes que hay que ver con mucho sentido común pero sobre todo con humanismo porque el hospital oncológico ya no se da abasto en el sitio donde anida hace muchísimos años se ha quedado corto los casos de cáncer se incrementan en el país como en otras partes del mundo y a mí se me ocurría que iba a haber una decisión ejecutiva contundente para resolver este tema del oncológico y paralelamente también lo de la facultad de medicina de la Universidad de Panamá quiero pensar quiero confiar quiero creer que va a haber un esfuerzo denodado por parte del ejecutivo para cumplir con estas dos nobles misiones que son ya ineludibles hay que enfrentarlas hay que solucionarlas se habla que en el caso este de la facultad de medicina de la Universidad de Panamá la Universidad de Panamá prepara muy buenos médicos atención por muchos años han estado de un prestigio verdaderamente admirable o sea los profesionales que esa universidad crea construye son personas que tienen unos estándares muy interesantes sin embargo las condiciones de la misma conforme a lo que se ha estado publicando no son las mejores en ambos casos son necesarias esas inversiones tal vez más importantes que otras que por ahí andan pero con cuatro millones de dólares a lo sumo pagarán los planos entonces no sé si la cifra publicada es la correcta porque hace unos años cuando se hablaba de una nueva facultad de medicina y creo que se hicieron planos en ese momento era una inversión de 70 millones de dólares en edificación y equipamiento también se habló de hacer esa facultad de medicina y de hacer el nuevo hospital oncológico dentro de los edificios de la ciudad de la salud porque allá había un replanteamiento completo de qué se iba a hacer con ese lugar y se habló de trasladar el oncológico a uno de esas edificaciones en la ciudad de la salud y también la facultad de medicina pero no sé en qué quedó eso y ojalá no sea que van a volver a hacer planos y a volver a hacer diseños de algo que probablemente ya existe y ya se pagó pero fíjate esa idea en su debido momento me llamó la atención me parecía acertada la infraestructura por más deteriorada que se encontraba producto de la negligencia de una inversión multimillonaria que se dio allí pero ahí era a mi leal saber entender el sitio adecuado para llevar el oncológico porque ya tiene las bases construidas y qué mejor sitio aunque el problema ahí Milton tú sabes cuál es el acceso así es las personas que no tienen automóvil eso es un dolor de cabeza a menos para los que tienen automóvil también porque encontrar estacionamiento es casi imposible y tienen una multa casi que garantizada diaria ahí el tránsito recoge todos los días está refiriendo al oncológico actual o al nuevo Ciudad de la Salud al área de la Ciudad de la Salud ah yo digo la actual ok pero la la objeción principal de médicos etcétera era que que la Ciudad de la Salud es inaccesible entonces esa es otra crítica al proyecto Ciudad de la Salud de que dónde lo ubicaron y los ramales que creo que no existen de conectividad con las principales vías pues simplemente hacían muy difícil sobre todo si tú vas con una emergencia si tú vas con una ambulancia o una persona que está grave esa ubicación de la Ciudad de la Salud atentaba contra la posibilidad de atenderlo a tiempo pero yo tengo entendido que la Ciudad de la Salud no es para emergencias es para o sea ahí te refieren o estoy equivocado o sea que la idea es que en el seguro te refieren tienes un tema de cardiología te refieren o sea una persona no puede llegar a la Ciudad de la Salud dije hola atiéndanme por favor tienen que ir referido porque para las emergencias tienen que ir a los demás ha tenido muchas encarnaciones iba a contrapelo de la tendencia mundial de no hacer estas mega edificaciones sino hacer centros de salud o pequeños hospitales cerca de las personas en lugar de hacerlos trasladarse a un lugar enorme como este era dispersar muchos lugares de atención 24 horas etcétera para que fuera cercano a las personas pero bueno eso fue lo que hicieron eso es lo que está entre discutir una u otra forma de usarlo nos hemos gastado cientos de millones de dólares y todavía no estamos seguros si va a ser un lugar realmente útil para los propósitos y los costos que se han pagado pero hablando de hablando de infraestructura hospitalaria acerca de las personas hay varias grandes injusticias que se han cometido en este país como por ejemplo que por lo menos desde hace esta es por lo menos la tercera quizá cuarta administración en la que se habla que se necesita un hospital en Panamá Norte Panamá Norte es un área inmensa y también muy poblada ahí viven por lo menos 300 mil personas y no tienen un hospital eso es increíble es más en el gobierno ese era uno de los cuatro hospitales que había prometido el expresidente Varela y hasta donde yo tengo conocimiento no hay ni una piedra puesta ahí pero yo sé que desde antes incluso se había hablado que ya se tenía el terreno de administraciones anteriores a la a la a la Varela y se hablaba de que de la necesidad de un hospital allá y si se tenía uno el terreno eso quedó en nada también vi un reporte en días pasados del Nicolás Asolano que no puede más hay demasiada población para el tamaño y recursos que tiene ese hospital en Palma Oeste entonces tenemos estas explosiones de de población que quedan más dispersas con la construcción de barriadas etcétera pero no vemos la infraestructura pública que acompañe ese crecimiento que las personas en algún lado tienen que vivir pero cuando se construyen estas cosas se tiene que pensar también ok a qué hospital van otra infraestructura pública básica pero tenemos una falta de hospitales con el mando de la Madre Guerrero dentro de todo es como la reivindicación ahí porque por lo menos ya se está haciendo el nuevo mando de la Madre Guerrero porque muchas personas en Colón tenían que venir a buscar tienen todavía porque el hospital no está listo que venir a buscar atención médica a Panamá eso no debe no debe ser entonces si tenemos una falta de hospitales regionales lo que ocurre en Panamá es que hubo una corriente casi que faraónica de construir obras que fuesen multimillonarias de las cuales muchas quedaron en el olvido no se terminaron porque los siguientes gobiernos no le dieron el curso debido pero por alguna razón que yo podría especular esa práctica generó también muchos escándalos de corrupción porque allí iba incerto una ayudita para los que daban los contratos hay que acabar con esa práctica una práctica muy dañina para la ciudadanía y para el país como como efecto ha sido que tenemos un manto de de desprestigio producto de esas coimas o sobornos que se han pagado en las grandes obras tenemos que irnos de desprestigio de desprestigio de desprestigio de desprestigio de desprestigio de desprestigio